Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Muéstranos Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, todos verán la salvación de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, Dios con nosotros. Dios, aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra.